La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que volvió a apresar a Daniel Alberto C., quien ahora tiene auto de formal prisión por intento de homicidio luego de haber disparado contra dos jóvenes tras una riña en el bar Cense de Morelia. El acusado había obtenido libertad bajo fianza por la aportación de arma prohibida, pero fue reaprendido luego de que un juez decretó su formal prisión por el intento de homicidio ya que uno de los heridos de bala estuvo a punto de morir desangrado, de no ser por la valiente intervención de otro joven que le detuvo la hemorragia y lo llevó al hospital. La Procuraduría informó que los hechos de que se le acusan son doble intento de homicidio, ya que con los disparos ocasionó heridas a un joven y a otro menor de edad, quien se encontraba en el interior del bar el pasado 1 de febrero. La Procuraduría de Michoacán asegura que continuará al pendiente de esta averiguación para asegurarse que el acusado reciba el castigo que marca la ley. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.